¿Qué pasa con los jubilados? ¿Está prendiendo fuego? Que no es broma lo que está ocurriendo. No, ya sé que no. Eduardo, te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Eduardo Bellivoni, dirigente del Polobrero, son las 4 y 51 de la tarde en toda la Argentina. ¿Por qué Bellivoni habla de la izquierda y no habla del peronismo? ¿Quién es el peronismo hoy? Moreno, está Guillermo Moreno, que él dice que es peronista. No, él dice que él es el peronismo. El peronista. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? No, yo no digo que soy él, pero no. Yo lo que puedo decir es que obviamente todo nuestro accionar está en el marco de la doctrina. Y que para eso tenemos una doctrina y que por los frutos se conoce el árbol. Y yo vengo diciendo desde hace muchos años que este gobierno no podía ser peronista porque hambre al pueblo. Bueno, ahora los frutos ya maduraron. Es obvio que este no podía ser un gobierno peronista y bueno, no lo fue. Ahora, eso no quita que entre los medios, los periodistas, el propio gobierno, la oposición, quieran endilgarnos este gobierno al peronismo. Pero bueno, van a tener que reconocer que yo dije siempre que este muchacho era socialdemócrata, que no era peronista. Bueno, pero mañana se reúnen en la calle Mateo, creo que es lo que son peronistas. No, mañana se reúnen en la calle Mateo, el partido justicialista presidido por un socialdemócrata confeso. Por un socialdemócrata confeso porque lo confesó en los dos reportajes que le hizo Jorge Fontevecchia. No alcanzó con uno. En el segundo reportaje le dijo, mira, hay algunos dirigentes peronistas que se enojaron porque usted dijo que era socialdemócrata. ¿Se quiere rectificar Alberto Fernández? No, ratifico que soy socialdemócrata. Bueno, es un socialdemócrata confeso. Que está construyendo algo mucho más complejo, Chiche. Porque yo estaba escuchando a Berigón. Están construyendo la patria socialdemócrata. No la está construyendo únicamente Alberto Fernández. También en esta patria socialdemócrata está Lustó, está Larreta. Por eso este encuentro que hablamos hace mucho tiempo en una pizzería ahí en Libertador que se juntaban de punta con los autos. Y yo decía, miren que se juntan todos los socialdemócratas ahí, en esa pizzería que se estaciona de punta, les decía. Pista cero. Bueno, acá está. Y la tensión en Cambiemos es esta tensión también, ¿eh? Pero ellos están con... ¿Qué es Alberto Fernández? El primer mojón de la patria socialdemócrata. ¿Cuál es el segundo para él? Es Larreta. Con Lustó, jefe de gobierno. Y están buscando a ver quién en la provincia de Buenos Aires. Y ahí está Kicillof también, ¿eh? Porque gran socialdemócrata también. Por eso lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue devaluar. Estos son el capitalismo de los banqueros, chiche. Estos son el capitalismo de los banqueros. Están construyendo la patria socialdemócrata. Y a mí me toca señalarlo con el dedo porque los conozco a todos. Cuando Lustó era ministro de Economía, yo estaba ahí. Cuando Alberto hablaba de la socialdemocracia, yo estaba ahí. Con Kicillof yo estaba ahí. No hablo porque me la contaron, hablo porque la viví. Por eso Lustó hizo lo que hizo cuando fue ministro de Economía, entre ellos la 125, que no tenía nada que ver con lo que decíamos los economistas peronistas. Nosotros decíamos retenciones móviles para un producto. Yo ya lo había puesto para el petróleo y funcionaba lo más bien. A los únicos que había que ponerle era la soja. Y este pibe vino y hizo este desastre. Es la visión que tienen. No hubo diferencia entre Kicillof y Pat Gai. Otro gran socialdemócrata que estudió en Londres, en los mismos lugares que estudian todos estos socialdemócratas, en el mismo lugar que estudió Lustó, que estudió el equipo de Kicillof. No hay diferencia entre ellos. Pero Guillermo Milley dice que fracasaron los socialdemócratas y los peronistas. Sí, sí. La diferencia con Milley es que él es neoliberal, neoclásico. También es la escuela austríaca. Es la interna que tienen dentro de la escuela austríaca, son los que hicieron el consenso de Washington. Entre Milley y Larreta es la diferencia que hay entre Felipe González y la Thatcher. Esa es la diferencia que hay. Pero los dos hicieron el consenso de Washington. No es que Felipe González no venía a la Argentina a explicarle a Menem que había que privatizar todo. La diferencia entre Larreta y Milley es la diferencia que hay entre Felipe González y Thatcher. Y vos conociste a los dos. Sí. Y ahora te toca conocer a estos dos. Los distintos somos los peronistas. Ellos dicen que fracasaron y yo digo que hay una década ganada. Y resulta que ahora, bueno, podría ser que se dé un debate con este chico Marras, que es jefe de gobierno de Milley, que quiere discutir sobre la inflación a ver si mentimos o no mentimos. Es el primero que públicamente acepta el debate. Quedamos para el viernes que viene. ¿En dónde? En una pantalla. En Crónica. Igual, Guillermo, ustedes pueden debatir todo lo que quieran, que la inflación no baja, ¿no? Está bien, yo lo pongo en el debate. No, pero no es ese el problema. Me entretengo un rato. Pero estamos... No es un problema de debatir. No, pero no es un problema de debatir para que baje la inflación. Es para que aparezca la verdad. Ahora, porque si Moreno tenía razón, yo lo que te voy a decir es volvamos a la época de Moreno. ¿Y cuál es la verdad? ¿Por qué tenemos inflación hoy? Porque yo escucho todo el menú de argumentos. A la derecha dicen emisión monetaria, gasto público. A la izquierda dicen los empresarios. ¿Cuál es hoy la verdadera, la causa más importante de la inflación de Argentina? El desastre del gobierno que tenemos. Con este gobierno es imposible que no tenga inflación. Si yo no lo he celebrado. ¿Y por qué Guzmán tenía 56% de inflación? Guzmán, que es más socialdemócrata que vos, que Rodríguez Larrete, que luchó junto. ¿Por qué tenía 56% de inflación y hoy tenemos 104? No me ofenda. Che, yo no te digo que vos sos la nata, ¿eh? No, ya lo sé. Decís a mí que soy socialdemócrata. Voy engordando, no, pero te lo veo como en licencia poética, digo, es más socialdemócrata que cualquiera, o por lo menos es un producto del... Porque no sabía nada, la economía, los economistas socialdemócratas, empezando por Kicillof, ilustó en el primer gobierno de Cristina. No, pero pará, te escapaste de mi pregunta. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Guzmán, que tampoco parece ser un genio, tenía 56% de inflación y hoy Massa tiene 104? Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué le está yolando? Porque no saben, porque abunda la ignorancia. A Massa sacalo, porque es un humilde abogado, que nunca ejerció la abogacía. Massa es un muchacho que vos dirías, uy, este es un busca. En la familia siempre hay un busca, sí, le va bien, le va bien. Ahora, vos a un busca no le vas a pedir un plan de negocio. Bueno, a Massa, que es un busca, no le vas a pedir un plan económico. Así que que Massa sacalo de la conversación. Bueno, tiene a Rubi, está ahí que es economista. ¿Y que Massa le viene? Será economista, pero es un economista de cambiemos. Es un economista socialdemócrata. Ahora, el problema es la socialdemocracia, no la derecha. El problema son los... es que no hay diferencia en la economía, hicieron el consenso de Washington. O sea, Macri sería la socialdemocracia. No, es a ver si nos entendemos. La escuela austríaca tiene dos riendas, los neoliberales y los socialdemócratas. Son lo mismo en términos económicos. Por eso Cavallo pudo ser ministro de economía de un gobierno neoliberal y de un gobierno socialdemócrata. ¿O no te caudas que Cavallo fue ministro de economía de los dos? Sí, de Menem y de... Bien, es el ejemplo palpable de que en economía son lo mismo. Cuando yo te digo que el consenso de Washington lo hizo Felipe González y la Thatcher y Bush padre, vos poneme derecha e izquierda donde quieras. Pero los dos hicieron la globalización. Yo te hablé de la Thatcher y de Felipe González para decirte, Esa es la internita menor entre Larreta y Millet. Guillermo, ¿me aguantas unos minutos? Está dentro del mismo esquema. ¿Me aguantas unos minutos? Sí. Porque ayer Luis de Lía dijo, tenemos que volver al sistema de Moreno, que llamaba a los empresarios con las 9 milímetros en el escritorio. Pero no me vas a pretender que yo opine de algo que dijo de Lía. No, te estoy diciendo lo que dijo Luis de Lía. Y bueno, sí. ¿Lo llamabas con las 9 milímetros o lo llamabas con el balance de la mano y diciéndole... También dijo... Esto te cuesta tanto. También dijo que en el gobierno de Cristina la obra pública estaba llena de corrupción. Aguantame un cachito que tengo que ir a las noticias. A ver, ¿me aguantas? Sí, dale. Vamos a hablar con Guillermo Moreno, son las 5 en punto de la tarde. Vamos rápido a las noticias, lo volvemos, dale. Guillermo, gracias por esperar. La pregunta es la siguiente. De acá a que haya elecciones, ¿qué es lo que podemos esperar? Nada, bueno, Chiche. Esto ya está... Se entró en el embudo, en la recta final. Por eso en su momento hablaba yo de un gobierno de transición. Y vos me decías eso es golpista. Es golpista, sí. Evitar esto. Yo quería evitar esto. Ahora vos tenés que bregar. Porque las familias puedan cuidar su patrimonio y las empresas cuiden su stock. Porque cuanto más se enteran las empresas va a ser más fácil el esquema de salida. Ahora esto está muy complicado. ¿Te acordás cuando hablábamos de la asamblea legislativa, la importancia? Sí, sí, es golpismo. Mirá, Chiche, que el final de esto va a ser muy complicado. Bueno, va a ser peor que el 2001. Bueno, es mi obligación decir la verdad. Para decir tontería ya tenés todo el arco de economista que se la pasan hablando pavada. Terminá de hablar diez minutos y no entendiste nada. La diferencia es que acá tenés una línea de acción. Miren las familias que nos están escuchando, cuiden su patrimonio. O sea, las empresas cuiden su stock. Esto es irreversible. Irreversible. Está bien, pero es irreversible este. Faltan varios meses para las pasos en agosto, para las elecciones en octubre. ¿Y qué querés que te diga? ¿Otra manifestación como la santorcha, como la que acá hablaste recién? ¿Para qué llevaron las santorchas ayer? ¿Para iluminar ese qué? ¿El camino? O sea, ¿por qué no le preguntaron al entrevistado anterior por qué llevaron las santorchas? Sí, lo dijo. ¿Gracioso? ¿O vos te pensás que es gracioso ir por la 9 de julio miles de personas con antorchas? No, no es gracioso, es dramático. Y entonces, bueno, entonces hay que tratar, había que tratar de no llegar a ese final. Pero teníamos, fue hace dos años que me escuchaste a mí o más hablar de Asamblea Legislativa. Entonces no hubiésemos llegado a este final. Ahora vos me preguntás ahora, y ahora es lo que vos estás diciendo. ¿Ahora le vas a decir a Alberto renunciar, Cristina renunciar, vamos a una Asamblea Legislativa? ¿Te parece razonable? No, a mí nunca me pareció razonable. Yo creo que los periodos constitucionales hay que cumplir lo que querés que te diga. Antes no te parecía razonable, bueno, ahora te tenés que aguantar el tiempo. No, siempre me pareció razonable tener que... hay un periodo, se termina el 10 de diciembre este gobierno. Bueno, listo, y entonces lo que estás diciendo vos, ¿para qué me preguntas cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué va a haber? ¿Más marcha en la torcha? ¿Va a haber más pobreza? ¿Más inflación? Sí, exactamente. Hasta que las antorchas las empiecen a usar. Y ahí vos te vas a acordar de esta conversación. ¿Pero le asusten que prendiéndole fuego a la gente? ¿Qué van a hacer? Ah, no lo sé. Pregúntale al que te entrevistaste antes. Yo no saqué a la gente con la torcha, ¿eh? Estuvo entrevistador anterior, dijo, que llevó a la gente con la torcha. Bueno, el vicesecretario general de Mata dice que hay que usar las antorchas para quemar las empresarias. ¿Y ya tenés dos? ¿O no? Yo no sé si dijo eso. ¿Dijo eso? Y dijo, bueno, los que están allá quieren prenderle fuego, vamos a ver qué hacemos. Pero lo de ayer sí, yo los vi por las antorchas por la calle, ¿eh? Ahora, vos decís, no, hay que terminar la asamblea legislativa. Y bueno, entonces ahora hay que aguantarse. Uno es esclavo de las cosas que dice, chiche. Uno es esclavo de las cosas que dice. Yo, sabiendo cómo iba a ser el final, traté de evitarlo. Ahora que vas acercándote al final decís, ¿por qué no me avisaron? Como si yo te avisé a vos que el final era peor que el 2001. Este final, chiche, va a ser peor que el 2001. ¿Va a decir que va a haber más de 40 muertos en la calle? Va a ser peor que el 2001. ¿Qué más qué es lo que no se entiende de lo que estoy diciendo? No, 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 yo te entiendo perfecto. En el 2001 hubo 37 muertos, va a decir que va a haber 50 muertos. Daniel Fernández tiene razón, entonces dice que... Esos son los contados, ¿está bien? Sí. Esos fueron los contados, bueno. Por eso yo te lo estoy diciendo con todas las letras. En el 2001 no hubo ninguna movilización con antorchas, ¿está claro? Sí. Vean, ayer hubo una movilización con antorchas a la Casa Rosada. ¿Vos qué te pensás? ¿Que eso es inocente? ¿Era para iluminarse el camino? No, es una amenaza. ¿No veían? Vamos, che, no podemos ser inocentes, muchachos, ¿qué les pasa? Ah, bien, pero vos tenés un rol, vos sos un dirigente político. Muy bien, y yo te lo avisé a vos hace dos años. Pero una cosa es que me lo avises y otra cosa es el protagonismo que vas a tener, vos sos candidato a presidente. Muy bien, en el protagonismo que voy a tener, te digo, la única solución es un gobierno peronista. La única solución es un plan económico peronista. Y este Alberto Fernández está trabajando para la confabulación de los socialdemócratas para la patria socialdemócrata. Y en esta confabulación no es solo Alberto Fernández, es Larreta, Lutó y compañía. Y esto lo vienen, trabajan, vamos a pensar que cuando Lutó, cuando Alberto decía mi amigo Larreta no sabía lo que decía. Y cuando se sentaba con Kicillof al lado no sabían lo que hacían. Claro que sabían. Están trabajando para la patria socialdemócrata. Y yo trabajo para la patria peronista. ¿Y cómo es una patria socialdemócrata? Y esto que estás viendo. Esto que estás viendo. Esto que viste. Hay una continuidad histórica entre el gobierno de Alfonsín, lo de la Alianza. Esto que estás viendo ahora. La pregunta es, ¿cómo es la patria peronista entonces? ¿Es el Perón del 73? No, es la década ganada. Es lo que hicimos hace poquito. Es lo que hicimos hace poquito, la década ganada. Es lo que hicimos. Si la viviste vos, ¿por qué me lo tenés que preguntar? Si lo viviste. Después me podías decir, no, pero vos mentías con la inflación. Bueno, para eso voy a tener el debate con Marlas, que es el único que se atrevió y se lo agradezco. Porque si Moreno no mentía y tenías, hubo años en mi gestión que tuviste 7-7, pero en el año, 7-7, pero en el año, vos tenés una prueba de que se puede hacer. Ahora, si Moreno mintió, entonces estamos todos en la misma bolsa. Por eso es importante ese debate. No como dijo el otro periodista, bueno, mientras usted debate la inflación crece. No, porque yo tengo que demostrar que hay una opción en la Argentina. Que fue lo que hicimos los economistas peronistas en la década ganada. Y que eso le sirve al país. Ahora, lamentablemente, los economistas peronistas vimos este final. Hoy vi la línea de crecimiento del dólar durante el gobierno de Néstor y los otros gobiernos. El gobierno de Alberto Fernández tuvo 501% de inflación, ¿sí? Sumado. Sí. En los años de Néstor hubo 8%. Bueno, estaba yo de secretario de Comercio, amigo. Estaba yo. Hoy vi la línea. Bueno, pero estaba yo de secretario. Yo sé lo que hice. Ahora, yo tengo que demostrar que lo que hicimos fue verdad, no una mentira. Por eso me encanta el debate con Marlas. Aunque sea el candidato, esté un presidente y un jefe de gobierno. Porque empieza a brotar una esperanza en el pueblo. Porque siempre que llovió, paró. Y entonces, ¿cómo va a parar? El día después de la lluvia. Yo necesito tener las empresas con stock. Y las familias cuidando su patrimonio. No estos economistas que te dicen, no pasa nada, estamos trabajándolo más bien. Mañana se termina todo. Mañana se termina un cazo todo. Va a ser peor hasta que llegues al final. ¿Se podría haber encontrado otro final? Sí. Hace un tiempo atrás, con una asamblea legislativa. Ahora resulta que no tuvimos eco. Más, hoy todavía seguís diciendo vos, ahora con esta barbaridad que estás viendo, con movilizaciones en la calle con antorcha prendida, dices, no, no, tiene que terminar su ciclo. Y bueno, entonces, ¿qué solución quiere que tiene? Sí, porque el helicóptero... La asamblea legislativa es institucional. ¿Está bien? Es institucional, pero... El gobierno es de ineptos. No quiero helicóptero, no quiero helicóptero. Bueno, muy bien, entonces aguantate las antorchas. Yo me la banco las antorchas. Es peor el remedio que la enfermedad. ¿Eh? Eso es peor el remedio que la enfermedad. Muy bien, entonces aguántense. Aguantate las antorchas. No, pero venimos aguantando hace cuatro años, Guillermo. Bueno, y también si yo dije que iba a ser un desastre. A mí no me lo dijo. Desde el 2018 venimos aguantando esto. Pero a ver si me entendés. Yo dije que este era un inútil. Cuando vos me decías que dale tiempo... No, yo no le dije que hay que darle tiempo. Nunca dije eso. No, vos no, el otro te dice. Diego, Diego, Diego. Diego Colombre sí le da tiempo porque es salvertista. Me decía, hay que darle tiempo porque la derecha, porque esto, porque aquello. Yo me acuerdo de los debates. Porque él te reemplazaba cuando vos no estabas. Y yo hablaba con él. Entonces, esto... Y me traicionó. ¿Sabés qué es lo que pasa? Somos esclavos de lo que dijimos. Y yo dije que este era un inútil hace mucho tiempo atrás. Mucho. Entonces, yo tengo la autoridad para decirte, mira, Chiche, ahora, en este momento, dentro de un rato, tengo que inaugurar en la Universidad de San Martín la primera cátedra de pensamiento económico peronista. Nunca hubo. Esta va a ser la primera cátedra en una universidad nacional de economía peronista. Guillermo, van a tener mucho trabajo porque la gran ganancia de Milley y de esa socialdemocracia esta semana, por ejemplo, fue implantar el debate de la dolarización. Entonces, todo lo que viene a la izquierda de eso parece irrealizable. Van a tener que trabajar mucho explicándole a la gente... Lo tuyo es izquierda y derecha. Lo mismo es patria y antipatria. Lo mío no es izquierda y derecha. Yo no tengo la culpa que quieras vos pensar con las categorías europeas que no explican nada. Te lo vuelvo a decir. Para vos la tache de la derecha y Felipe González de izquierda. Y los dos para mí hicieron la globalización. Los dos. Los dos hicieron la globalización. Te tomo lo de patria y antipatria. Pero el problema es que la gente no lo entiende. Entonces no lo vota. ¿Cómo no lo va a entender? Si vos se lo explicas, vas a ver cómo lo entiendes. Pero en vez de explicarlo, lo que tratás de demostrar iré hace rato que este era un gobierno peronista. Mientras yo vengo diciendo un gobierno que hambrea al pueblo no puede ser peronista. Y entonces me vení con la derecha, me vení con la izquierda que no explican nada. Y cuando llegamos a las movilizaciones con la antorcha nos hacemos los tontos. Bueno, el tema patria-antipatria tampoco explica demasiado o es utilizado, lo fue utilizado por la dictadura militar, por ejemplo, ¿no? No es que no avisé que el final era peor que el 2001. En el 2001 no había movilizaciones con antorchas a la noche. Si no, mostrame la foto. No había movilizaciones a la plaza de macho con antorchas. Si no, mostrame la foto. No es un tema menor y gracioso lo que pasó ayer, ¿eh? No es un tema menor y gracioso. Tenés que tener miles de personas desfilando por la 9 de julio a venir a la de mayo con antorchas. No es gracioso. Eso no pasó en el 2001. Y ya pasa ahora acá. Así que, dejamos la marva en remojo y entendamos lo que está pasando. ¿Está bien? Este es muy delicado. Y la única solución a esto es el peronismo. En vez de vituperar al peronismo, empecemos a entender lo que está pasando. Porque es la única solución que hay. Para las empresas, para los trabajadores, para los periodistas y para la Argentina. La solución no es la socialdemocracia, ¿eh? Te van a llevar cada vez más a esas movilizaciones con antorchas. Guillermo, te mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Chiche. Gracias. Hasta luego. Guillermo Moreno, son las 5 y cuarto de la tarde en toda la Argentina. Me cierra la temperatura. 20 grados ahora ya datos de esta hora. Cielo despejado, 54 el porcentaje de la humedad. El pronóstico Chiche indica que mañana la mínima será de 12 y la máxima de 24 grados. A mí cuando escucho eso de patria y antipatria me asusta. Me hace acordar la dictadura. Se lo dije en la cara y dice, no, no, no me contestó. Pero me asusta. No, Chiche. No entiendo, ¿por qué te asusta? Por llamar antipatria se mató mucha gente. Está bien, pero... Por pensar distinto. Por ejemplo, antipatria es también dolarizar la economía. Eso es antipatria. Antipatria... Eso es antipatria. Perdón, antipatria depende quién diga que esté en el poder en ese momento, qué es patria y qué es antipatria. Está bien. Entonces, si lo dejas en manos de alguien que dice, por antipatria te pueden matar. No, está bien. Pero un tipo que quiere dolarizar la economía, como es mi ley, y toda la banda que tiene, evidentemente, es una antipatria. ¿Y qué es patria? No, no, ¿cómo que es patria? ¿Qué es patria? ¿Qué es patria somos nosotros? Y no... Patria, patria, patria... A ver, nosotros quiénes somos... La biblioteca nacional. Perdón, ¿quiénes somos nosotros? Porque hay gente... Quería decir lo que es patria. Patria es la bandera nuestra. Patria es el territorio nuestro. Bueno, hay gente que está en este territorio que está bajo esta bandera y que quiere dolarizar. No, bueno, pero el dolarizar es antipatria. A mí me asusta. Porque vos estás metiendo en la economía de un país, le estás sacándole la identidad a la moneda. A ver, yo no estoy de acuerdo con la dolarización. ¿Vos estás de acuerdo que le estás sacando la identidad a la moneda de un país? A ver, le estás sacando la moneda a un país. Estoy en desacuerdo con la dolarización. Y con el dólar. Pero a mí no me gusta el tema patria-antipatria porque eso da lugar... Es una frase muy fuerte. Espera, pues no podemos discutir que está Diego Craves, intendente interino de la luz. Gracias. 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 Gracias.